Bogotá es hoy la ciudad con mayor flota de buses de tránsito rápido del mundo. A partir del año 2020, más del 35% de su flota funcionará con la energía del gas natural, tecnología de punta para proteger el aire y la salud de los ciudadanos. Aire limpio para Bogotá. En 2018, Transmilenio abrió una licitación para reemplazar 1.162 buses que contaban con cerca de 18 años de operación. El puntaje máximo de la licitación era de 2.000 puntos, de los cuales 400 serían concedidos a aquellas ofertas que incluyeran energías de baja emisión de carbón como el gas natural. Era el momento perfecto para que el mayor sistema de tránsito rápido del mundo contara con la energía del gas natural. Las empresas de producción, transporte y distribución de gas natural en Bogotá estaban listas para facilitar las necesidades de infraestructura, capacidad financiera y operativa para la entrada de los buses de gas en Bogotá. Y debían dar a conocer las bondades del gas y eliminar los mitos que había sobre su uso. Durante más de tres años se adoptó el vehículo a las necesidades de Bogotá. Por más de un año, el biarticulado piloto demostró importantes beneficios en costo y medio ambiente. Asimismo, se hicieron los ajustes necesarios en las estaciones de Transmilenio que permitiera abastecer los buses con gas natural y garantizar disponibilidad, respaldo y eficiencia de llenado. Para financiar la flota, se desarrolló una estrategia entre la banca internacional y bancos locales. ¿Cuál fue el resultado de todos estos esfuerzos? A partir del año 2019, se integran a la flota de Transmilenio 741 buses a gas con estándar de emisiones Euro 6 y 7 estaciones de suministro de gas natural. Para los habitantes de Bogotá, llega así la posibilidad de respirar un aire más limpio, pues eliminan en un 99% las emisiones de material particulado y óxidos de nitrógeno. ¡Gantan abran, aire limpio para Bogotá!